Dos casos positivos pertenecientes a la brigada número 36 de la constructora ICACOS en Cárdenas obligó al estudio del personal de tres campamentos, acción que complementa a un conjunto de medidas sanitarias para evitar la transmisión de la COVID-19 en esta empresa. Propiamente de mi contrabajadores de estos campamentos han salido hasta el momento dos casos confirmados que tienen relación epidemiológica con el caso de la tienda de la TRD de Santa Marta. O sea que hay un vínculo epidemiológico con estos casos. En el área de Bachiche, ubicada en Santa Marta, se mantienen en cuarentena los 250 constructores que conforman dos campamentos. Hasta este momento todas las acciones que se han hecho de cuarentenar el campamento Bachiche, del resto de las acciones de aislamiento y control del resto de las personas de estos campamentos, no ha arrojado en los estudios epidemiológicos hasta este momento ningún caso positivo. Se está trabajando todavía en el control de foco que se va a extender a varios campamentos y varios núcleos poblacionales de estos mismos campamentos del micro. Aquí estamos pesquizando a los trabajadores del campamento Bachiche. Se les hace la pesquisa por la mañana y por la tarde, dos veces. Se les toma la atención, les mide la temperatura. Si tienen, les preguntamos si tienen algún síntoma. Se mantienen en los cuartos y no hay aglomeración de ellos. La disciplina es bastante buena con ellos. Ahora lo más importante para nuestros trabajadores es la disciplina. Y hasta ahora todos estamos muy disciplinados, correctamente. Las medidas que se están tomando hacia los cuartos, todos estamos disciplinados. Y vamos a lograr esto al pie de la letra. En las próximas horas se creará un nuevo centro de aislamiento en Cárdenas para trasladar hasta allí cerca de 60 constructores, contactos de sospechosos y de los dos casos positivos de la Brigada 36. Mientras, la dirección de la empresa y personal de salud del territorio continúan la vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de las medidas sanitarias en cada acampamento y obra de la construcción. En Cárdenas, Matanzas, Alexey McIntosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.